Batalla de Medina de Río Seco El general Cuesta, situado en Benavente con 10.000 hombres, planea expulsar de la región a las débiles fuerzas imperiales, aislando a las tropas enemigas situadas a ambos lados del sistema central. Escaso de medios, pide ayuda al ejército de Galicia al mando del general Blake. Ante las peticiones de ayuda del general Cuesta, la Junta de Galicia permite finalmente que el ejército gallego coopere en el plan de Cuesta. Pero impone dos condiciones fatales. No abandonar la protección de Galicia y maniobrar al margen de las órdenes de Cuesta. La lentitud del movimiento de Blake, dejando además a la mitad de sus tropas en Galicia, unido al desconocimiento de la situación e intenciones de los franceses, hacen que cuando Cuesta pone en marcha su plan, la situación ya ha cambiado. El mariscal francés Béziers ha enviado a Palencia todas las fuerzas disponibles. En la noche del día 13, el general Blake tiene orientado a su ejército en dirección a Valladolid, pensando que el enemigo se presentaría por ahí, mientras que Cuesta mantiene el suyo en Medina de Río Seco, a la espera de informes. Al amanecer del día 14, los franceses vienen por el camino de Palencia. Los generales españoles maniobran sin ponerse de acuerdo. Blake varía su despliegue improvisando con tres líneas y una reserva. Cuesta despliega en el llano atendiendo a la posibilidad de defender Medina. Entre ambos existe un peligroso espacio de kilómetro y medio. Tras observar el absurdo despliegue de los españoles, Béziers planea acometer contra el centro de la primera línea de Blake con la brigada de vanguardia, dejando que otra división aborde por el páramo sur y ataque la derecha. Por el norte del páramo, un regimiento de caballería envolverá la izquierda de Blake. Más al norte, una brigada avanzará conteniendo al ejército de Cuesta hasta que Blake quede fuera de combate. Queda en reserva el grueso de la caballería y varios destacamentos de la guardia imperial. El sol de cara y la polvareda ciega y confunde a los españoles durante la aproximación francesa. Aún así, el fuego de la artillería española impide el avance de la brigada de vanguardia imperial sobre el centro de Blake. Blake solicita a Cuesta un apoyo de caballería y varía su frente hacia su derecha, formando tres líneas imperfectas y dejando su flanco izquierdo sin cubrir. Aunque el ataque enemigo a la meseta es detenido dos veces y no resulta muy intenso, los franceses descubren el punto débil de Blake. Mientras, en el norte, prosigue el avance de la infantería y caballería francesas. Ante esto, parte de la caballería española que cubre el flanco izquierdo de Cuesta, apoyada por infantería, carga contra la cobertura francesa, acuchillándola y capturando sus cañones. Dos regimientos de caballería imperial rodean el Montclin, cargando de flanco sobre la tercera línea de Blake. La infantería francesa se une al ataque y corona la cima. Solo un batallón español logra formar el cuadro y, junto a la artillería, protegen la retirada del resto de fuerzas. El ataque de la caballería e infantería española detiene el avance francés en el norte, por lo que Bessiers emplea su caballería de reserva. A su vez, Cuesta envía hacia adelante una división de infantería. Pero los franceses, dueños de la meseta, pueden atacar su flanco. Finalmente las fuerzas españolas se desbandan y los imperiales llegan a Medina de Ríoseco.